Y nos vinimos al Hotel Eurobuilding de Puerto Ordaz en donde están organizando una cena llamada placeres ocultos en donde la gente va a venir a comer pero no saben el menú, no saben qué van a comer entonces el chef, los chefs van a tratar de sorprenderlos a ver qué le van a ofrecer a la gente aquí en el Hotel Eurobuilding acompáñenme, vamos a la cocina, vamos a entrar a la cocina a conocer al chef a los chefs porque son dos o tres chefs que están preparando esta cena vamos a ver qué tal Vamos a entrar a la cocina, vamos a ver dónde está la cocina aquí porque no conozco muy bien Y nos fuimos caminando hacia la cocina, vamos a buscar al chef Michael Mitchell el organizador de este evento para que nos explique qué vamos a comer esta noche y conocer también a todos los miembros de su equipo Bueno, ya estamos en la cocina, ya me pude colar Estamos con el chef Michael Mitchell, chef creativo 50 y qué? 8 58 en Instagram Él es el que está organizando esta cena junto a José Luis Rodríguez y nos va a contar un poquito por qué placeres ocultos, Michael Ok, todos, todos en nuestra vida siempre tenemos esos placeres que están en nuestro cerebro y no lo decimos a realidad Por ejemplo, comer diablito para todos es un placer porque nos lleva a nuestra infancia Y nadie lo dice porque les da pena, eso es un placer oculto Hay también placeres ocultos, va más allá del erotismo, de la sensualidad, por ahí también va la cocina y el postre cierra con esto, o sea, todo el proyecto que se llama Placeres Ocultos que en esta oportunidad lo estamos realizando en Hotel Isaúno Vilnius de Puerto Ordaz Ok Puede también trasladarse a otro espacio de Ciudad Guayal Puedo decir con esto, puede ser un espacio abierto, a cielo abierto O sea, tanto el sitio como la comida es sorpresa Completamente Que se llama Placeres Ocultos Completamente Tú no sabes que vas a comer Van a vivir una experiencia sensorial Esto está inspirado en la neuro gastronomía Si Ok, sonidos, luces para cada plato, historia que compras Vas a vivir emociones aquí, de verdad algo bien interesante Es un sueño hecho realidad Si va, gracias Michael Vamos a ver en la marcha Todavía no vamos a terminar, estamos empezando apenas Vamos a ver que están cocinando los muchachos Y me conseguí con el chef Francisco Ojeda, que es el chef del Eurobuilding Nos va a contar un poquito que va a hacer Cómo está Francisco Hermano, gracias, feliz tarde Todo bien, gracias a Dios Cuéntame qué vas a hacer Ahorita, bueno, estamos realizando una esponja de maíz De maíz tierno Para la preparación de la serie que tenemos dentro de poco Y bueno, estamos aquí digamos sobre la marcha Con la serie esto me avisa por la propuesta Claro que sí Tú eres ganador de un premio ¿Cuál vale tú? El Euromaster Chef, la edición 2018 Ajá, ¿qué es? ¿Eso es? Un, digamos una competencia gastronómica Muy parecida al Master Chef, valga la redundancia Y este, subcampeón de la del 2019 O sea que eso es un duro pues Coño, ahí vamos Claro que sí Vale, maito, gracias Dale, papá Vamos a curiociar un poco en la cocina Vamos a ver qué es el abre boca De qué está compuesto y quién lo está haciendo Vamos a meternos aquí a molestar a la gente que está trabajando Preguntarles qué están haciendo Ella es la Chef Daniela Bufalino ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy haciendo una bolita de amor en el de hablado Ajá, ¿de qué es este plato? ¿Tuyo? Bueno, es un invento de todo Es llevar este plato a nuestra infancia a la niña Resulta que cuando éramos niños todos íbamos a las fiestas Y nos daban un pancito, un sanduichito con diablito Pues aquí literalmente estamos usando nuestra harina pan, pan, pan La tenemos en nuestro ADN Mira, lo primero que yo buscaba en una fiesta era eso Claro, claro Es que es la idea La idea del primer plato o mejor dicho el abre boca Es llevarnos a la infancia Ajá Con una canción muy especial Que no te la voy a decir palestina que vive la experiencia allá arriba Porque si no... Ok Vamos a ver Más tarde vamos a probar esto Yo lo voy a probar detrás aquí en la cocina a ver qué tal Cuando nos dicen Parejil y Romero no nos imaginamos un cóctel Pero estos son los ingredientes principales para las bebidas de esta noche Ajá, ahora como en toda comida es importante la bebida Vamos a hablar con Ángel Santos que es el encargado del cóctel de bienvenida aquí ¿Cómo estás Ángel? Saludos, ¿cómo están? Tú eres más conocido como Black Angel en las redes sociales Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Bueno, elaboramos un cóctel de bienvenida para recibir a los cócteles como tal Ajá Ok, este cóctel es bastante atrevido ¿Eh? Ok Lleva patilla, lleva naranja, lleva un sirop de albahaca con especies dulces Ok Y este... lleva ron, perdón, boca relativa ¿Ok? Boca relativa Ok Ok Para acompañar nuestro cóctel Suena bien pero hay que probarlo No, claro que sí Vamos a probarlo Chévere Vamos ahora a conocer el plato principal de esta noche, el cerdito pullao Uno de mis platos favoritos es el cochino Y este señor está haciendo aquí un cochino que se ve pero genial, espectacular Cuéntame, ¿cómo estás haciendo esto? Eh... Por nombre de Pila le coloqué el cerdito pullao y muchos se preguntarán coño pero ¿Por qué el cerdito pullao? Por el simple hecho que es un roulette, está relleno con queso de cincho, ajíes dulces, acelgas, zanahorias Y para concretar el toque muy nuestro, el toque muy venezolano, un laqueja de papelón Sin duda alguna, excepcional Si, es que le estás poniendo papelón a eso y parece pan de jamón Lo veo y me voy a llevar uno de estos en un bolso porque espero que no se den cuenta Mucho gusto Gracias Francisco Y mientras me robo un trozo de este cerdo que tiene muy buena pinta Vamos a hablar sobre el plato de entrada de esta noche que es una sopa Una sopa de ají y pollo Y bueno, nos encontramos aquí con el chef José Luis Rodríguez Él es el encargado de uno de los platos que están en la cocina que acabamos de ver ¿Qué vas a hacer? Cuéntame Bueno, a mí me tocó el compromiso de presentar la entrada La entrada tiene una significación, digamos, muy importante Cada plato, como sabes, está contando una historia Y en esta oportunidad yo me conecté con lo que ha sido siempre mi guía Cada vez que meto las manos en los fogones Que es mi abuela Entonces, lo que vamos a encontrar en esta entrada Es ese sabor característico de las abuelas Esos guisos que encontrábamos Digamos, muy, muy, muy atenuados Pues esos sabores característicos de los guisos de las abuelas Lo vamos a encontrar dentro de un ají dulce Que va en una sopa ¿Ok? Entonces, va a haber ese elemento sorpresa dentro de esta sopa Que va a ser característico Y lo que queremos es que la gente se conecte totalmente con esos sabores de casa De esa niñez cuando la abuela nos cocinaba Y toda esa experiencia bien bonita y esos sentidos bien atenuados a lo que es la familia como tal Cuéntame algo, yo vi que eran como ají dulce relleno de pollo, ¿no? Es algo así Es correcto ¿En sopa? En sopa Se ve bueno Entonces, si llevamos un concepto de lo que es placeres ocultos Entonces, básicamente eso es lo que queremos mostrar Es una sopa donde vas a encontrar un ají Y la gente va a decir, wow Un ají entero dentro de la sopa Va a haber un choque Pero cuando vayas a descubrir que hay en el ají Vas a encontrar ese sabor característico del cual te voy a hablar Eso también lo vamos a probar Yo les voy a decir que tal Bueno, aquí les voy a presentar al chef Eric Távila Él es chef chocolatier Aquí de la zona en Puerto Ordaz Él hace uno de los mejores bombones aquí Y de verdad que yo soy cliente del... Bueno, no frecuente, no A veces tengo un producto Y de verdad, de verdad, de verdad Que el chocolate que hace Eric Que aparte es desde la propia semilla, ¿no? Fabricamos el chocolate Trajamos el chocolate Bintubar Ajá Y bueno, de la semilla trabajamos... Elaboramos nuestro chocolate, ¿no? En distintos porcentajes O sea, tú haces el chocolate según tu gusto, ¿no? Según mi gusto, según los gustos del cliente En determinados porcentajes Por ejemplo, si algún cliente requiere un chocolate 80 o 70% Ajá Se le puede elaborar de esa forma Este es parte del postre que se va a presentar en el día de hoy Son unos bombones desnudos Digo desnudos porque realmente no están cubiertos completamente Sino que solamente llevan la parte... La capa de arriba y la capa de abajo Y el chocolate Ahorita estoy elaborando un piso O voy a hacer una base para cada uno de los postres Bueno, gracias Eric Yo espero probar esto porque no me puedo ir sin comerme por lo menos unos 10 bombones desnudos Cena que se respete tiene postre y este es uno de ellos Vamos a conocer la torta de queso sobre Catalina Ah, aquí está Daniela Está haciendo el postre de la noche Uno de los postres de la noche Entonces, bueno, vamos primero a preguntarle qué está haciendo Y segundo a probarlo porque es que lo voy a probar Vamos a ver Daniela, cuéntame ¿Qué es esto? Estamos haciendo unas Catalinas Y en conjunto estamos haciendo una torta de queso llanero Para semejar a la Catalina con queso que uno se come cuando va camino a ser pata Ok, para los que no saben Catalina es como una especie de galleta suave hecha a base de papelón y harina En donde generalmente, tradicionalmente se come aquí en Venezuela con queso de mano Que es un queso tradicional de denominación de origen de... creo que no sé si es de la zona de Upata o... De Upata De Upata Entonces, nosotros aquí le decimos cuca también Así es Así es Entonces, es un postre tradicional pero como lo está haciendo Daniela O sea, la forma que lo está haciendo Daniela es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a probar nosotros Digamos en casa Entonces, vamos a probar ahorita el postre que es una torta de queso con la Catalina que hizo ella misma A ver qué tal Vamos a probar Yo no sé esas de que, mmmm, si no me gusta, no? No, pero dámelo completo, vale? Eso, sí, no vale, pero con queso chica Ah, pero toma Claro, vale, dámelo con queso Vamos a probar el postre completo porque la Catalina ya la probé como... como tres veces la comida sabrosa Ok, esto es el queso, la torta de queso, queso talita Queso de cincho con queso amarillo Ok, ok Y la Catalina está aquí abajo Mmmmm Que rico está esto, de verdad Muy bueno ¿Quieres más? Claro, pero voy a seguir comiendo sin grabar porque no puedo concentrarme bien Bueno, volvemos con el chef Francisco para ver cómo quedó este cerdo que ya está listo Cuéntame chef Papi, listo por aquí Ajá Para que tengas la prueba aquí ¡Puño! ¿Ves? Sin robármelo, me lo dan Mmmmm, esta prueba es delicioso Mmmmm Listo ya ¿Vas a montar los platos? Porque la gente está allá afuera esperando Claro que sí Claro que sí Bueno, lo vamos a sorprender con una esfera de jamón endiablado Y luego viene una sopita de la abuelita bien interesante con un ají dulce relleno de pollo Y luego viene un plato muy sabroso algo así con un cerdo relleno con salsa de queso cincho Y yo lo probé Y eso está mundial, 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 de verdad Y de último tenemos un roti, una versión de roti con puré de plátano y un jardín con flores comestibles Maravilloso, está bien sabroso Excelente, excelente, si necesitas ayuda tú me dices Manos, manos, oído, oído Tú me dices y yo me cambio Excelente, ya te creo que lo estoy diciendo, cámbiate Me cambio Claro que sí Plomo Dale Y antes de vestirnos vamos a hablar con una persona muy especial que es Gilma Sandoval La presidenta de fundación El Tequeñazo Bueno, yo estoy con una persona muy especial que ella es Gilma Sandoval, amiga de nosotros hace mucho tiempo Y es la presidenta, la fundadora de la fundación El Tequeñazo Esta es una fundación que ayuda tanto a la gente pobre como a los privados de libertad también me estaba comentando Sí, ayudamos a todo, todo el necesitado, para toda la persona que esté necesitada Ahí está la fundación con mucho, poco, como sea, pero ahí estamos nosotros ayudando a todo el que nos hace un llamado Porque necesita algo, estamos nosotros allí apoyando, apoyando a nuestros prójimos Esta es una escena para recolectar fondos también Sí, sí, es una escena benéfica a favor de la fundación Sí, de verdad que súper agradecida, viste, porque yo de verdad que no me lo esperaba Mientras se pueda hacer lo posible para ayudar a la gente Yo estoy a tu orden y apoyo, apoyamos a todas estas iniciativas que tiene la gente aquí en Guayana y aquí en todo el... ¿Tú estás sola en esta fundación? No, mire, somos, quien me metió en esta fundación en realidad fue mi hija, se la presento Mi hija Diana, porque ya yo la tenía, ya yo la tenía sote, yo estaba casi quebrando la empresa Ayudando a todo el mundo Y un día mi hija me dijo, mire mamá, definitivamente hay que montarte una fundación Porque ya yo no puedo, ella es la administradora, ya yo no puedo con esto Y entonces mi hija me registró una fundación y allí comenzamos con la fundación Ella es la que está detrás, ayudándome con los recursos, yo le pego la lloradita Y entonces cuando le saco la plantita, porque un poquito dura Pero yo le saco ahí siempre y ella es la que me... La empresa es la que nos ayuda de verdad Y personas ahorita que se están sumando a donarnos una huya mitad O tengo otras amigas que están afuera y cuando requiero de ellas me ayudan Pero de verdad que sí necesitamos todo el apoyo necesario para seguir adelante con esta fundación Bueno, yo les voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video Los datos de la fundación de Atequeñazo y de las Relaciones Gilma Para que si ustedes tienen algo en lo que puedan colaborar, en lo que puedan ayudar Bueno, la contacten directamente a ella, gracias Gilma No, gracias a ti mi amor Por hacer todo esto, para ayudar a la gente Gracias, gracias a ti mi amor Más gente como tú hace falta en este mundo No, hay bastante, no creas Oye, no hace falta más No hace falta más A ti Como ya estamos casi listos, vamos a hablar con Ángel para que nos cuente Como son los últimos toques del coctel de bienvenida Romero que lo vamos a ahumar en este momento para que percibas sus aromas Y una media luna de zumo de limón Perdón Si Ok Esto le da el aroma a romero A romero, si señor Bastante sabroso Ok Ok ¿Qué es eso? Para no quemar De verdad que el romero le da un toque increíble Un toque de ahumado El ahumado es totalmente necesario Exacto, eso se requiere pues No hay forma Y eso es un club adicional que a nivel sensorial juega con... ¿Qué algo estamos usando aquí? Vodka, vodka relativo Está bien suave, está bien sabroso Y ya la gente comenzó a llegar Todos se sientan, brindan con el coctel de bienvenida esperando los abrebocas, las entradas y los platos principales que van a disfrutar de esta noche Recuerden que para ellos todo es un secreto Este tipo de cena está muy de moda y es una sensación Vamos ahora a hablar con Ángel para que nos explique como es el limpia paladar que preparo para esta cena Ángel Ángel, ese es otro coctel que tienes aquí ¿Esto qué es? ¿Para limpiar el paladar? Este es un limpia paladar el cual ya está compuesto por... El nombre es... Frescura de llovizna Ok Este lleva petino, zumo de naranja El azúcar Ok Y está decorado con una piel de naranja O perfumado con piel de naranja Y este perejil Ok Este se ve bastante refrescante Si, si, es totalmente refrescante Prepara el paladar para los siguientes platos Ah, sabroso Sabroso Porque el pepino se siente bastante... Eso Totalmente fresco Se refresca bastante Y ayuda a nivel de estómago y todo ¿Este es el último que tu vas a hacer hoy? Este es el coctel sigue y ya es el preparado Perfecto Para prepararlo para los platos principales Excelente, gracias Ángel Chévere Y ya salieron la mayoría de los platos El abrebocas, la entrada y algunos platos principales Ahora yo probaré la sopa Y luego de esto iré con los muchachos del postre Para ver en que puedo ayudar Y así probar también un poquito de lo que ellos tienen preparado ¿Qué tal? Vamos a probar esto Que fue lo que probamos ahorita, hace rato Solo el chocolate, ¿no? Solo el chocolate Solo el chocolate Solo el chocolate Es como un bombón gigante, ¿no? Un bombón gigante Si Es bastante grande y bastante... O sea... Intuoso Está muy rico Está muy rico El ganache está en su punto Y ningún sabor choca con otro Está perfecto Excelente, la gente está disfrutando de un rico postre Y mientras tanto vamos a presentarle a Carmen Rodríguez Es la moderadora de esta noche Bueno, ella es Carmen Rodríguez, la profe de Bohemia Soy la profe de Bohemia Soy la profe de Bohemia En Instagram Ella es poeta Y es la persona que se ha encargado de amenizar esta noche Y de presentar los platos Te quedó todo espectacular Esa lectura tuya Gracias Impresionante Bueno, gracias por habernos recibido Bueno, por haberme recibido Y por ser parte de la invitación que me han hecho Gracias Bueno, yo de verdad encantada de presentar los placeros ocultos Tan ocultos como dije al principio Que yo no sabía ni quién venía Nadie sabía qué íbamos a comer Ni qué íbamos a comer Para tu mi hija Les es un placer Verle la cara de gusto y placer a esta gente Es la satisfacción más grande de todas Gracias Carmen Muy bien Vamos a aprovechar y conversar con el chef Michael Mitchell Para que nos cuente cómo estuvo esta noche Y nos dé unas palabras de despedida Chef, un honor que me hayas invitado Quedó todo perfecto, espectacular La comida divina Muchísimas gracias El alma de esto que tú estás haciendo Es algo muy significativo para la gente Porque estás ayudando Sí La gente Un pequeño De verdad que sí Yo me siento súper complacido Por todo lo que pasó acá esta noche La actividad fue impresionante Tuvimos que colocar dos mesas más Veinte puestos más Bueno, de verdad Gracias a ti hermano Por estar aquí Y apoyarnos A la hora, si no lo quieras Yo sé que sí, yo sé que sí Muchísimas gracias por venir Gracias a ustedes Y ya para finalizar Entre comida, bebida, música y alegría Quiero agradecer al Hotel Eurobuilding Por permitirnos grabar en sus instalaciones Y a la Fundación El Tequeñazo Por la ayuda que le brinda la comunidad Muchas gracias a ustedes también por ver este video Y espero que lo hayan disfrutado Nos vemos en alguna otra receta ¡Gracias!